Música 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 Y así se baila En Santa María Pura banda de viento Pumas Música Y grupo escándalo En acción Música Música Y este es el ambiente Que se vive En Santa María Ya vive A ver Las patas arriba Las patas arriba Música Música A ver Es el ambiente Que se vea Haciendo la rueda Haciendo la rueda A ver Es el ambiente Y todos para adelante Todos para adelante Para adelante Para adelante Para adelante A ver Es el ambiente Música Música Estamos en ambiente Y estamos en vivo Y en directo Somos los amigos Del grupo escándalo Queremos agradecerle su presencia Y sobre todo Queremos agradecerle Si nos hayan invitado En esta noche Vamos y doy Vamos a hablar Como la música Y traemos Algo de la banda De viento Que veremos En esta noche Con ustedes Con ustedes Grupo Escándalo En acción Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.